Bienvenidos de nuevo a RAF 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 Vágame, señor Siempre se me olvida Chocar los láser Al principio No hay que decirlo Pero ha sido hecho Y aún no tenemos gente Para construir algo Pero un tipo básico Puede ser construido por verdad Lo sé Solo necesitamos más gente Hay un lugar En el que los láser Están en paz con todos los survivors Se llamaban Autopia Y en el que Se empezaron a revertir Pero no tengo la llave esa Es lo que me falta Me falta coger una mierda esta Pero ¿Dónde está la puta llave de eso, tío? No entiendo ¿Por qué no me sale ahora, tío? Se supone que me vas cogiendo la cosa Con forma de baza Me falta una mierda esta Y no he entrado en la zona aquella No sé, tío Estoy desequilibrado mentalmente Llevo todo Ah Que ya la tengo, coño Vale, vale, vale La llevan encima Me cago en mi puta vida Vale, tenemos que ir ahí La llave Esta zona es un cachón de oro Aquí con un poco de suerte No me matan No me matan Cucarachas Cucarachas Revisión laboral Revisión laboral Se han copiado manzo de... Oh, no sé Me recuerda mucho Bueno, mucho no Pero un poquito Si me recuerda A ground Ábrete, hija de puta ¿Cómo? ¿Cómo? Soldadora eléctrica Soldadora eléctrica Esta va a la nota Con el siguiente viaje Hola, vámonos Sí, a ground Sí, a ground Pero ground Está mucho mejor esto Hecho que esto Además, a ground No paran de actualizar cosas Y meter cosas Han metido un montón de cosas No paran de meter cosas En ground ¿Tienes espacio para un bio-engineer? Me aseguro Es realmente práctico ¡Muy bien! Eso es muy bonito de ti Yo haré mi mejor Vale, ya tenemos este también ¿Ahora qué? ¿No podemos salir por algún sitio rápido? Ah, bueno, no No tenemos que ir todo ese Porque ya estaba abierto La puerta esta de control Es verdad Y ya nos vamos Fuera Aquí Cierto, cierto Cierto, cierto Nos vamos, eh Tenemos que ir a La última zona, creo Utopia Nos vamos a Utopia La última zona No nos va a dar tiempo A terminarlo hoy Porque es bastante larga Hay que hacer un montón De puzzle de mierda A ver si me acuerdo Donde tenía que venir ¿Vale? 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 vámonos puede sacarla aquí ha mandado un logro por tirar la moto en el agua utopia se dice utopia aquí a utopia a utopia en inglés a utopia a utopia vale grabamos aquí ahora señores es que tengo es que no tengo es que no tengo es un desastre todo porque no puedo hacer el puto ancla a ver a ver el puto ancla este aunque a no esperate que tengo aprenderla en aquí vale esto es que necesito no voy a poder hacer esto tío porque necesito la mierda de necesito 8 lingotes de titanio tío es que no puedo ir de isla en isla a conseguir un lingote de titanio por favor está lo de la pesca vale pero tenemos que subir los tier de los tier de la pesca todo podemos vender es que aquí subí los tiers tío de la pesca son tres tiers y el tercer tiers es el que te da para poder comprar los lingotes el caso 0406 este es un 6 hasta como a 44 si no hemos estado así hemos estado en la primera que gilipollas es la primera que estás haciendo ya decía yo de que si este juego no tiene sorpresa ya decía yo que este juego no tenía sorpresa que cojones hago con mi vida no vamos a utopia andamos por culo así como vamos nos piramos utopia como se usaba esto tío y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 No, espérate, joder, que me estoy yendo, me estoy yendo mucho. Gracias por ver el video. Ah, no, no, eran jabalí, eran llenas. Es verdad, son llenas. Vámonos al ancla. Vamos a parar. Vamos a parar los motores. Lo que pasa es que estoy en una zona... Ella está un poco más pegada, ¿verdad? Porque para subir a lo mejor me cuesta. No lo sé. No lo sé. Y... Siempre de noche. Che, hasta de día, coño. Agüita. No lo sé. No lo sé. Es una depuradora, ya. Es una depuradora, ya. No lo sé. No. No, no, no. Es... No, no. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Esquemos Coño, no lo cogí Coge peces Harén, que crudo Pues ya he puesto ya a esta altura Una red de pesca o algo Pero pusiera enganchar a la barca y cogiera pescado ¿Qué es que has pillado? Llegas al final del juego Si no mejorarán nada Como que estás igual que al principio Con una puta caña de pescado Dos horas por la comida La parrilla Puedes poner más comida Pero al final Yo que sé Tarda igual Y al final te interesa hacer platos No las parrillas Hay momentos que te dan aquí Creo que aquí la receta de la cantimplora Que dices tú Este final me da la receta de la cantimplora ¿Para qué cojones quiero ya la cantimplora, tío? ¿Por qué me da la cantimplora Y un montón de recetas que necesito Me la das al final ya? Es que no tiene sentido el juego Está chulo el juego Pero no está bien aplicado, tío No está bien Ese tipo de cosas Este juego está chulo, de verdad Yo la primera vez que juego Me entretuvo bastante Pero Joder No está bien ejecutado Alguna cosa ¡Hala! Vale, ¿qué vamos a hacer con esto Que tengo? ¿Y? Necesito coco A ver qué me da de coco Ah, que no ha crecido todavía Este, sí Hijo mío, dame más coco Dame más coco Dame más coco Dame más coco Vale, ¿qué vamos a hacer? Vale, vamos a echar el agua a este Aquí Este agua aquí Vamos a regar El tema de la regadera Tampoco está muy bien planteado Debería estar me apuntando para allá Como para el centro Había dicho algo, tío Estuviera como para el centro Y hiciera Para todos lados Porque tenéis que hacer varias Que necesitas la puta batería, hermano Una batería para cada uno No sé yo, ¿eh? Coco Coco, morero Vale ¿Qué tenemos? ¿Y de comida? Tenemos los siluro No tengo nada de siluro Ni Recetas de peces grandes No tengo Así que Pues lo podemos Cocinar El salmón Tampoco tengo recetas de salmón Vale, tenemos Podemos Podemos hacer El del pecado Zetas que no tengo Vamos a hacer este Tenemos cuatro de estos Son las caballas Nos faltan Nos faltan La verdura Papa Y listo Aunque da igual Realmente Puedes poner dos de estos Pero bueno Así repartimos el gasto ¿No? ¿Tip? 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 Poden ser dos de cualquiera O dos de estos Dos de estos Pero bueno Esto es lo que me gusta Que coja esto Y se me vaya A la caja En vez de aquí Esa automatización De mierda A la parrilla Se ve mejor Todo de estos Todo de estos Todo de estos Todo de estos ¿Qué? Tarda demasiado En hacerse Tío Es que no tiene sentido Tarda demasiado En hacerse Un puto plato De mierda Tío No tiene sentido Tenemos coco Podemos hacer De fresas Dos cocos Es que claro No me dan Realmente Hostia Lo del botón este Dos para dos Tío Dos de estos Dos piñas Y dos fresas Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí No, no. Ah, y no me va a llegar porque no me va a llegar. Vale, otro, otro, otro y otro. No voy a llegar, voy a tener que acercarme más. Voy a tener que acercarme un poco más. Voy a tener que acercarme. Voy a tener que acercarme más. ¡Vámonos! No, no. Voy a tener que acercarme más. Voy a tener que acercarme más. Voy a tener que acercarme más. Voy a tener que acercarme más.